Hola a todos, el día de hoy estamos en el capítulo número 208 de My Hero Academia Y no teman, ¿por qué? Porque la review ya está aquí En este capítulo vamos a ver la diferencia de liderazgo que hay muchas veces Podrían decir, ah ok, es que en realidad el líder de equipo no fue Bakugo, simplemente cargó hacia el enemigo No, lo que pasa es que, vamos a ver los diferentes que hubo Kaminari fue más que nada un líder de equipo que se encargó de generar una estrategia después de tener las cosas en contra Le falta aprender a poder hacerlo antes de que eso suceda Pero él prácticamente trabajó en equipo, él estaba junto con las líneas frontales Luego está Momo, Momo en este caso, trabajó como literalmente la cabeza del escuadrón Y ella se encontraba atrás para dar soporte Luego vamos a ver en este caso a Todoroki El cual también trató de realizar algo parecido a lo que estaba haciendo Momo Pero este trabajo lo comprometió a tener muy separado a ese equipo Y él estar en peligro de daño físico, que fue lo que pasó Ahora vemos a Bakugo, el cual tiene lo que se llama vanguardia Es la clase general que va al inicio de la pelea Es el primero que está ahí, el que está en la línea frontal Y se encarga de animar a sus tropas a seguir Porque muchos, este, había muchos generales muchas veces Que en realidad nunca tocaban el campo de batalla Podría darse el caso así como de Todoroki y Momo Que en realidad ellos son más de pensar y realizar tácticas Que estar en la línea frontal Caminar y podría ser algo parecido a lo de Bakugo Pero Bakugo lo lleva al punto extremo Donde él es literalmente la vanguardia Y lleva a su equipo para generar el apoyo, el daño Y que lo protejan a él En realidad me gustó muchísimo la táctica que aplicó Bakugo Porque tomó por sorpresa por completo al enemigo El enemigo esperaba que él fuera un bruto Que literalmente se empezara a poner a hacer explosiones por todos lados Ah, este sujeto va a ser fácil de vencer ¿Qué no saben que es una de las personas más inteligentes del grupo A? Bakugo, su estrategia era Síganme, si están en peligro, yo los salvo Y cuando yo esté en peligro, ustedes me salvan a mí Pero yo siempre voy a ir enfrente Para que ustedes tengan la posibilidad de maniobrar y de hacer su trabajo Bakugo no se espera ni siquiera cuando salvó a Jiro No espera siquiera las gracias Le dice, en vez de agradecerme, ponte a hacer tu trabajo Bakugo se encuentra en problemas después Cuando lo soldan literalmente a lo que es la pared Pero en este caso Sato Sugar Rush Destroza la pared Lo deja libre Y es cuando Cero puede atrapar, en este caso, al soldador Luego Vamos a ver Bondo Fue atrapado también Por este caso, por Sato Después de haber sido golpeado por una explosión De Bakugo Cuando ya no queda casi nada Queda Edge Y Edge trata de cortarlos con sus navajas Solo para recibir Tremendo golpe de parte de Bakugo Que lo genera que lo atrapen Entonces Queda Setsuna Y todos dicen Ok, Setsuna puede que sea la más difícil A excepción de que Bakugo sea el que está enfrente Bakugo les entrega Unas granadas Este De luz Para llamar la atención en este caso De Setsuna Menciona en este caso Cero Que podría ser como quien dice El cerebro del equipo Que analizando la técnica de Setsuna Ella se puede amputar a sí misma Pero Para poder seguir haciendo todo el movimiento O para poder seguir peleando Después de cierto tiempo Lo más seguro es que Esas Esas Partes Tengan que regresar a ella No es así como que Si puede regenerar nuevas O sea Si Si destuza en una de estas partes Ella la puede regenerar sin problema Pero para que fuera más rápido Necesita que esas partes regresen Por eso es que la vimos durante todo el capítulo pasado Irse regenerando poquito a poquito Y en este capítulo No llega más abajo De De lo que es el busto Apenas Logra Logra Esa parte De juntarla Aunque Está interesante Porque prácticamente está flotando Ese es un tema Para más adelante Como se dan cuenta De que el sonido Está Disminuyendo Porque en este caso Más piezas de Setsuna Están regresando a ella Pegan Con tape Granadas A partes de Setsuna Para que ya no pueda Regresar a esas partes Y se vea Obligada A que se empiecen a regenerar Lo cual A ese más tardado El proceso Y cuando Espera Tratar de Escapar Bakugo Cara a cara Le explota Una granada Este De parálisis La cual la deja fuera De comparte Así Y la victoria Se vuelve 4-0 Favor Clase A A pesar de que Tenían a Setsuna La estrategia De Bakugo Fue por mucho Superior Vamos a ver El grupo B Que está Completamente Este Han unadado Ese no es Bakugo Que pasa Que es ese Y hay una frase Que técnicamente No pudo haberla Escuchado Bakugo Pero aún así La menciona Y dice No Mi personaje Mi personalidad No ha cambiado Yo Sigo buscando Convertirme En el héroe Número uno El cual Pueda superar A All Might Ese es mi único sueño Y mi propósito Obviamente Esto Deja en Mal lugar Al grupo B Estamos hablando De que hay Dos victorias Del grupo A Una victoria Del grupo B Y el empate No sirve Entonces El quinto combate Con Deku Y Monoma Viene Acuérdense Que en este caso Shinzo También va a estar De lado de Monoma Vamos a ver Muy posiblemente La activación De los sueños De Deku Con el Uno para todos Aún así Me llama la atención Cómo es que Setsuna Estaba volando Porque su habilidad Es Amputar Pero eso no significa Que pueda volar Estoy de acuerdo Que pueda mover Su cuerpo A En 50 partes Al mismo tiempo Y estar consciente De todas ellas Pero aún así No es cosa Que vaya de acuerdo A su quirk El que pueda estar flotando Puede que esto sea Por algo del equipo Que ella tenga A lo mejor El equipo que tiene Cuando se encuentra Amputada Que su peso corporal No supera No supera los 20 kilos A lo mejor Una especie Como de jetpack Especial Que le permita volar Es un poco Difícil de pensar Pero Tendríamos que ver Por qué Lo logre hacer En el caso Bueno Podría decir Es que Hay otros personajes Que puede hacerlo Si Pero a lo mejor Ellos tienen alas Aquí Ella no Me acuerdo Mucho de uno Este Pero No puedo Así como que Especificar Es el que tiene Cabeza de Pájaro No me acuerdo Del nombre Aún así Él Su sombra Puede volar A pesar de que Él es el que Tendría que poder volar Porque él es un ave Dejémoslo ahí Siguiente episodio Esperemos que al fin Nos den retroalimentación De las demás peleas Y abra El peludio Al combate Número 5 Y eso es todo Recuerda que si te gustó El video Ahora le hagas un me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego